El monte ellos iban a estar bien seguros y bien guardados por tres días, ella sabía que los tres días los guardas regresaban de buscar la gente, ella ya sabía, y le dice a los tres días ellos se vienen de regreso y ustedes salgan de ahí y váyanse por su camino, así nos dice Dios a nosotros, escapemos al monte, el monte no es fácil de escalar, en el monte no es fácil estar, es más bonita la llanura, es más bonita el plan, es más bonita la comodidad, gloria al Señor, porque subir una montaña o estar en un monte hay mosquitos, hay zancudos, hay crevas, hay peligro, hay oscuridad, en la llanura usted sale a poder y mira la luna de noche, en una montaña con fuego fuerza no mira nada, a veces no vemos nada, no vemos la claridad, pero estemos seguros que al llegar a esa montaña, al llegar arriba, al llegar al pináculo de esa montaña, nosotros dignitaremos cosas grandes y maravillosas. Ale marginalen, estimulemos en Cristo, Él es nuestra pobre fuerte, Él es el prolevugio, en Él nosotros estamos seguros, esa es nuestra montaña, esa es nuestra montaña, Cristo Jesús. y el siguiente punto es que ya estamos terminando hermanos no sea que perezcas no sea que perezcas escapa por tu vida no mires tras ti ni pares en toda esta llanura escapa al monte no sea que perezcas Dios no quiere que nadie primera de Timoteo 2.4 nos dice que Dios no quiere que nadie se pierda sino que todos vengan al arrepentimiento y podamos obtener vida eterna por medio de él Dios no quiere que nadie se pierda la mujer de los ella pereció ella pereció porque pereció aquí vamos a ver otra cosa que es bastante importante dice en Génesis 19.21.26 dice he recibido también tu súplica sobre esto y no destruiré la ciudad de que has hablado date prisa escapa allá que era a Soal porque él había pedido ir a Soal y Dios le concedió Dios no es consciente hermano Dios no es consciente Dios tiene misericordia el mandato era escapa a la montaña pero él dijo no podré ir a la montaña déjame llegar a esa ciudad y Dios le dijo está bien vete vete a esa ciudad dice date prisa escapa allá porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí nada de esos juicios van a venir sobre esta tierra durante la iglesia esté en esta tierra hasta que Dios salga y le va a su pueblo entonces esos juicios vendrán entonces esos juicios caerán a esta tierra date prisa escapa llega allí porque nada podré hacer hasta que haya llegado allí por eso fue llamado el nombre de la ciudad Soal dice el sol salía sobre la tierra cuando no llegó a Soal y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos y destruyó las ciudades y cada y toda aquella llanura con todos los moradores de aquella ciudad y el fruto de las tierras entonces la mujer de los miró hacia atrás a espaldas de él y se convirtió en estatua de estatua hay algo que aquí me llama la atención la mujer ya había llegado no a la montaña donde era el mandato pero si había llegado a Soal ya había caminado estaba en lo último estaba en la entradita cuidémonos cuidémonos y pidámosle al Señor que nos ayude y nosotros como mujeres tengamos cuidado a no mirar por espaldas para atrás de nuestros maridos porque dice que vio a espaldas o a no andar haciendo cosas por atrás de la espalda de nuestros esposos que ellos no se den cuenta que es lo que usted anda haciendo eso no está correcto dice que esa mujer vio por espaldas de Lot y se convirtió en estatua de Sala esta mujer ya había llegado a Soal ya había caminado toda pero un pequeño descuido la perdió pereció que el Señor nos ayude hermanos y queramosle al Señor que nos guarde cada día esto ha sido lo que el Señor nos ha dado en esta noche gracias